Continuamos con nuestro curso básico de estructuras en Revit y una vez creadas las columnas vamos a proceder a crear lo que serían las zapatas de dichas columnas. Vamos a trabajar en nuestro nivel de cimentación. Solamente vamos a ver las columnas pero es lo único que necesitamos ver. ¿Dónde encontramos las zapatas? Las zapatas las encontramos acá en este panel de estructuras, en esta pestaña de cimentación donde está aisladas, que son zapatas, como su palabra lo dice aisladas. Tenemos la cimentación corrida, que se crea o la zapata corrida, que se crea para los muros estructurales y también tenemos las losas. Vamos a empezar con las aisladas, con la zapata. La creación de zapatas es bastante similar a la creación de columnas. Se podría decir que es idéntica. Podemos crearlas individualmente. Podemos utilizar las rejillas o las columnas como punto de referencia. Le damos ctrl z a todo eso. O podemos utilizar directamente este botón de rejilla para crear múltiples zapatas. Ahora, necesitamos editar el tipo. Voy a duplicar para crear un nuevo tipo de zapatas. Y bastante importante, el nombre. Tengan cuidado con el nombre, ya que por lo general en los planos estructurales siempre vamos a ver lo que son las anotaciones de qué tipo de zapata va acá, qué tipo de zapata va por acá, qué tipo de zapata lleva esta columna. Y eso va a depender bastante de lo que es el nombre que le demos. Así que vamos a darle, por ejemplo, z1 para zapata 1. Voy a decirle que tenga un grosor de cincuenta centímetros. Voy a decirle que tenga un ancho. Vamos a hacerla de perdón, de 1.20 por 1.20 por 50 centímetros de profundidad. Puede que necesite más, puede que necesite menos. No es el caso de este curso. Seleccionamos todos estos ejes y al igual que como nos mostraba con la columna, nos empieza a mostrar una previsualización de esas zapatas. Yo voy a decirle aceptar. Vamos a nuestra vista en tres dimensiones y aquí tenemos el resultado. Ahora estas zapatas quedan directamente enlazadas con las columnas. Esta columna queda siendo automáticamente el anfitrión de nuestra zapata. Así que si yo muevo la columna, la zapata se va a mover. Si esta columna yo digo que ya no quiero que, vamos a nuestra vista sur, si esta columna le digo que ya no quiero que esté en el nivel de cimentación, sino que esté cinco metros por debajo de él, me va a decir que una cimentación estructural enlazada se moverá a la parte inferior del pilar. O sea, el pilar va a ir, va a descender con todo y columna. Este que quedó acá, es uno que está al lado, que sería este de acá. Pero noten que la zapata descendió, ya que está enlazada a la columna. Vamos nuevamente a nuestro nivel de cimentación. Ahora, ¿por qué les recalqué bastante la cuestión del nombre del tipo de la zapata? Bueno, porque por lo general, como les estaba diciendo, todo esto está detallado en un plano estructural, y podemos hacerlo de esta forma, etiquetar por categorías. Vamos a decirle que no quiero ver la directriz. Voy a colocar este por acá y... Muy bien. Y voy a decirle que no quiero ver la directriz, que es esta línea, y voy a moverlo un poco hacia acá. Y este es el resultado que tenemos. Voy a colocar la escala 1.50, para que no sea tan grande. De la anotación de dicha zapata, el Z1 es automático, ya que ese es el nombre de la zapata. Si cambio la zapata, noten que va a cambiar su nombre. Muy bien. Esto es cuando estamos hablando de zapatas... centradas, pero ¿qué pasa cuando son zapatas desentradas o excéntricas? Bueno, vamos a asumir que por este lado de la edificación tenemos un terreno colindante, así que no podemos invadirlo. Invadirlo, simplemente vamos a decir AL, para el comando alinear. Voy a estirar un poco esto por acá, para poder ver esta pestaña. AL, que es este comando alinear. Selecciono este eje y luego doy clic en esta zapata. Perdón. Selecciono esta columna y doy clic en esta zapata. Aunque creo que no necesariamente, porque las columnas están un poco retrocedidas, así que voy a irme a mi vista en tres dimensiones. Voy a presionar comando AL y voy a seleccionar esta cara del suelo. Voy a dar clic por acá. Y lo mismo con cada una de ellas. Puedo utilizar una alineación múltiple, ya que noten que cada vez que selecciono esta cara y selecciono esta cara, debo volver a seleccionar la cara de referencia para alinear. Pero si utilizo alineación múltiple, selecciono la referencia y puedo alinear todas mis zapatas en una misma acción. Y este sería el resultado. Y a lo mejor estas zapatas son más grandes, así que vamos a seleccionarlas todas. Vamos a decir editar tipo, duplicar, voy a escribir Z2 y vamos a aumentar el ancho a 1.5. Vamos a volverlo a 1.5 de longitud también. Y aceptamos. Creo que se desalineó nuevamente, así que vamos a hacerlo rápidamente por acá. Muy bien. Y vamos a anotar también o a etiquetar también esta zapata. Clic acá y por acá. Elimino la directriz. Y voy a llevarla hasta acá. Y pueden hacer el mismo procedimiento con todas las demás zapatas. Ahora, ya tendríamos todas nuestras zapatas terminadas, pero vamos a asumir que no vamos a utilizar zapatas con forma sencilla, con forma rectangular. Vamos a hacer otro tipo de zapatas. Por ejemplo, vamos a hacer zapatas escalonadas. ¿Cómo podríamos hacer una zapata escalonada o cómo podríamos colocarle un pedestal a esta columna? Bueno, hay varias formas. Yo voy a tratar de hacerla de la forma más sencilla. Simplemente me voy a mi alzado sur. Voy a seleccionar todas las columnas. Voy a filtrar las estructurales y voy a decirles que quiero que vayan única y exclusivamente hasta la planta baja. y ya tenemos esto que nos funcionaría como nuestros pedestales. Obviamente tendríamos que hacerlos más gruesos. Repito, no nos interesan ahora las dimensiones ya que eso depende de los cálculos estructurales. Vamos a hacerla, vamos a editar el tipo. Vamos a aplicar, vamos a escribir por ejemplo 50 centímetros. por acá 50 centímetros. Y aceptamos. Para hacerlas mucho más gruesas queden de esta forma. Y luego vamos a tomar esas mismas columnas y vamos a copiarlas. Vamos a dar clic en este botón o utilizar el atajo CO. Ahora, al intentar copiarlas noten que nos está quedando difícil llevarlas hacia arriba ya que solamente se están yendo hacia la izquierda y hacia la derecha. Así que vamos a presionar la tecla Shift y la vamos a mantener presionada para permitir movernos en cualquier dirección. Voy a colocarla por acá y voy a indicarle que desde la planta baja vaya hasta la cubierta aunque estas de aquí bueno, son estas de aquí las que irían hasta la planta alta sin ningún desfase y voy a decirle enlazar no, no les voy a enlazar ya que aún no he creado mi suelo. Estos también no tengo que tener desfase cero muy bien y lo que faltaría sería seleccionarlas nuevamente pilares estructurales y dejarlas de 30 centímetros. Este sería el resultado. Podemos seleccionar estos tres elementos o solamente estos dos no importa y voy a decirle aislar categoría para ver única y exclusivamente mi estructura. sería esta de acá o podría simplemente esconder también el elemento importado. Bien, pueden a lo mejor pueden hacerlas un poco más gruesas un poco más delgadas bueno, es cuestión de ustedes repito simplemente estamos aprendiendo a utilizar las herramientas necesarias. Ahora vamos a intentar hacer una zapata acartelada vamos a tomar esta zapata de acá de la mitad y vamos a tomar también la columna estas tres cosas y vamos a aislarlos aislar solamente estos tres elementos y como creamos la parte acartelada bueno vamos a no sé si está aquí en estructuras componente modelar in situ vamos a ver a qué familia corresponde a cimentación estructural la zapata a cimentación estructural vamos a decir modelar in situ a qué familia quiero que pertenezca a cimentación estructural escribir zapata acartelada aceptar y voy a empezar a crear o a modelar in situ esa parte de acartelamiento voy a utilizar podría utilizar un fundido vamos a ver la previsualización del fundido bueno por alguna razón no se está mostrando pero este es el que debemos utilizar voy a editar parte estoy editando la parte inferior voy a decir definir plano de trabajo no quiero que sea la planta baja voy a seleccionar un plano que va a ser esta zapata voy a crear mi parte inferior y voy a ir luego a mi parte superior que va a ser esta de acá pero vamos a cambiar su altura bueno vamos a dejarla en punto 25 voy a dejarla en punto 30 aplicamos y aceptar ahora tenemos que seleccionarlo voy a darle finalizar modelo pareciera que ya está bien pero hace falta algo y es que falta el material de este objeto así que voy a seleccionar una de mis columnas y voy a ir a mi opción de material estructural voy a seleccionarlo y voy a darle control c para copiarlo voy a seleccionar este nuevo objeto que hice voy a decirle editar in situ selecciono el objeto y el material voy a darle pegar aceptar y ya está este es el resultado voy a derecho y aquí podemos verlo en planta ahora vamos a ver un detalle de esa estructura que acabamos de realizar así que voy a crear una sección o un corte con este botón de acá también lo podemos encontrar en el panel de vista por acá este botón sección y voy a cortar desde este punto hasta este punto ahora solo necesito ver voy a seleccionar acá solo necesito ver esta esta columna y esta zapata no necesito ver esta este recuadro me indica hasta donde va a llegar el corte así que si yo lo llevo hasta acá voy a ver esto también y no me interesa verlo solo voy a solo quiero ver esta parte de acá ¿cómo hago? ahora para indicar la dirección si quiero que mire hacia el otro lado puedo dar clic en estas flechas para lograrlo ahora para entrar a dicha sección puedo utilizar mi navegador de proyecto sección 1 o dar doble clic sobre este símbolo esta sería nuestra sección voy a estirar un poco esto para que no me absorben mis niveles voy a colocarlo 1.50 también mucho mejor y por ahora no necesito ver hasta arriba solo necesito ver hasta acá esto es lo que tenemos aquí estamos viendo que no se han conectado por completo nuestros elementos voy a seleccionar este objeto que es mi modelado de Revit el vinculado así que voy a esconderlo no me interesa verlo esconder todo el elemento y noten que aquí no se han acoplado por completo estamos notando ciertas intersecciones que no deberíamos ver ¿cómo vamos a modificar eso? vamos a nuestro panel de modificar unir y vamos a unir nuestra zapata con nuestra parte acartelada para eliminar este corte noten voy a dar control Z voy a ocultar también por un segundo estas vistas para poder verlo mejor y voy a unir ese acartelamiento con esta columna para obtener este resultado si de alguna manera no les funcionó puede ser por varias razones a lo mejor están cortando más de lo que he debido pueden llevarlo hasta acá por ejemplo o puede que no se haya unido la columna con esta parte de abajo de la zapata así que unan también la columna con esta parte de abajo para obtener este resultado y ahora falta este pedestal con ocultar este elemento también y bueno este elemento mejor vamos a dejarlo así ya que por acá va a atravesar la viga de cimentación y unir este elemento con la viga más adelante ahora también es posible crear esta zapata bueno crear una familia de esta zapata para no tener que crearla en cada uno de nuestros proyectos sino crearla una sola vez e importarla pero eso lo haremos en un curso más adelante exclusivo para familias estructurales por ahora voy a dejar hasta aquí esta clase de zapatas voy a copiar este mismo elemento en las demás zapatas ustedes pueden mantenerlo como quieran si quieren dejarlo de esta forma o de esta forma da igual simplemente estamos aprendiendo las herramientas y más adelante aprenderemos el despiece o la armadura de cada uno de estos elementos vamos a ver vamos a ver